NANIWA NO EIGA SUMURIE MACHAN DE MACHAN DE MACHAN Agárrense mijos que acá vamos a abarcar como 5 weas así que reseñas solicitadas por el capo Felo quien pidió esto hace como año y medio y así pues este chale hasta que voy editándolos el perdonar así es cierto estos últimos videos los ha estado editando Felo porque mi compu es un armatós terrancio que a estas alturas lo único que me deja hacer es hacer bien es jugar de un links y meterme a las llamadas de Zoom y eso a veces gracias por tu ayuda Felo eres el mejor así que pues vamos allá Ultraman Zero Gaiden Killer The Beastars o no Beastars bueno es una película especial no se directo a video de dos partes lo que en anime se llamaría Ovas donde la Ultimate Force Zero se enfrenta a la amenaza de unos chimostros que son malos para variar o sea este formato de que Ultraman Zero solo tiene películas y especiales y no una serie me hace desear que si tuviera una serie para conocer más a los personajes sobre todo pues los de la Ultimate Force porque pues son muy carismáticos bueno excepto este tipo el Mirror Knight que es notable en men pero bueno aunque eso implicaría ver muchos capítulos que seguramente no aportarían nada o sea como que la mayoría estarían ahí solo porque pues hay que cumplir con un cierto número de ellos por otro lado es como ver no sé una saga de superhéroes con películas tipo Marvel donde obvio no ves todas sus aventuras solo algunas importantes aunque tampoco siento que todo lo que muestran estos especiales sienten importante aunque ojito no digo que no me gustaran me gustó mucho es solo que es no sé es onda o no la princesa Emerana está en peligro hay unos monstruos hay que agarrarnos a ver casos con ellos fin bueno el malo a vencer en el primer capítulo es Jan Killer el hermano o algo así de Jan Bot que les pone una recontraverguiza a nuestros chavalos pero ya en la segunda parte con la ayuda de la princesa Emerana hacen que entre razón el Jan Killer esté y se enfrentan al malo maloso Pistar o no Pistars caso que es un típico villano choto de esos de oh es que yo era bueno pero ustedes los seres vivos son sarnosos malos y entonces por eso ahora me volví malo aunque en realidad mi maldad es buena y los voy a matar perritos pero que luego cuando ya se va a morir dice ah chinga si es cierto yo soy malo ah we the bodies y pues no me moleste especialmente que el villano sea simple o sea así como de manual aparte del 2012 no sé no me acuerdo la neta que tan común era esto como para poder llamarlo que che así que pues le doy el visto bueno eso sí su pincho votar que me parece me parece fea con F de Fonca acá salen bellos caillus que supongo son representativos de la franquicia me pasó lo mismo que con la de Belial que había tantos que decía yo no pues con madre monstruos bueno eso sí puedo reconocer a Gomorra o sea ya sería mucho que a estas alturas no lo toparan no o sea y salen de vuelta los vatos del Zap Spicy que pues pues ne esos weyes no mi conclusión visuales y acción flipante hostia tío aunque el CGI está por la verga historia pues bueno sirve supongo tengo un buen día ah sí y Jan Killer se les une y ahora se llama Jan Knight y pues Ultimate Force Zero chingón eso eso sí 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 otra cosita más lleva Gaiden en el título o sea que no sé si debería considerar la canónica o qué verga o sea yo ya no entendí los policías sabían que asuntos enteros les tienen una trampa o qué bueno se supone que aquí sigue Ultraman Saga que es una película pero ya que esa es una historia que se lleva parte en un universo diferente por ahorita me la voy a saltar y me voy hacia por Ultracero Fight que son dos episodios o películas o especiales no sé eso sí no encontré qué era pero estos duran un poco más 45 minutos en el primero en el primero un Ultraman Sero así hasta Ultraman Sero bien fachero con un zarapi de costal de papas Outfit 10 de 10 papá bueno sale ahí en el Monster Grave ya peleándose otra vez con un chingo de monstruos esta vez estos monstruos volvieron a la vida por Alien Bad Gurashie que es un mono ahí de la raza que creo que creo que es la raza que creo a vistas pero a diferencia de ese güey del Vistar pues no parece bolsa de papas volteada y arrogada este Gashie sí tiene un diseño chingón y está hasta simpático el tipo o sea cae bien es el malito y así aunque realmente pues lo que hace es lo mismo de siempre ahí te van mis monstruos peleense luego se hace grande y pelea por alguna razón aquí es cero peleando sin la Ultimate Force y no sé me gusta mucho más así o sea ellos me encantan pero aquí siento que el ritmo las peleas y todo es mucho mejor y más fluido aparte hay menos CGI feo aunque eso sí el Chromaki que utilizan está culerísimo por la verga pero pues no llega a estar tan feo como el CGI del anterior especial así que pues igual eso ya es de esperarse con Japón hasta la fecha siguen haciendo un CGI bien culerito en este tipo de producciones al final cero gana con sus transformaciones alucinantes los cuales creo que tengo entendido que consiguió unos cortitos de tres minutos los cuales no vi porque no sé dónde estén o sea dónde verlos pero bueno salva y salva este monstruito peludo llamado Pikomon y todos son felices ah sí y al final llega la última force y ya después de que se acabó todo y pues pues fin aunque aquí es donde digo yo a ver a ver qué pasó los otros especiales eran Gaiden o si cuentan o qué verga porque acá está Jan Killer bueno Jan Bot Jan Night digo en la otra si cuentan o no cuentan bueno aquí se acaba el primer capítulo pero en el segundo resulta que había otros malos más malos de malosos y mandan Kaijus a romperlo todo a la verga otra vez luego por ahí se le aparece a Zero Mother of Ultra y le dice ven 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 animalito ven ven y mira me voy a saltar bueno aparece aparece Mother of Ultra y le dice Zero ven ven te tengo algo que enseñar pero se lo dice te caché eres mala en realidad y se convierte en un monstruo satánico ahí y pues chale tan sexy que se veía Mother of Ultra con la actitud de mala y voz de ara ara aunque pues no fue ni un minuto creo así que pues X tocará dibujarla supongo y pues se convierte en un monstruo hijo de su madre bien horrible y esta parte son peleas tipo Boss Rush porque pues tiene que vencer a varios malos para llegar con el malo maloso del final que nos demuestra que es malo porque aparte de decir literal que es malo secuestra a Pigmon y le dice mira Cerote voy a estar acá en el cementerio este de monstruos esperándote y o les ganas a chingazos a estos bueyes o mero filereo o sea lo va a matar a la verga y pues así siguen peleando y luego llegan a salvar el día los mamadísimos Gamefire Mirror Knight Jambod y Jannine y pues como le hacen el paro pues ya va a pelear con el malo maloso más malo ahora sí el malo más malote de Malolandia solo que en realidad no es el más malo de los malos porque en realidad el malo de malos es es el verdadero malo es el vergudo el crack el mastodonte portentoso malandro mamadísimo Belial ahora con una armadura y que aparte se le mete se le mete adentro a cero y lo controla y como todos sabemos solo hay una cosa más OP que el prota y esa es el prota controlado por el malo así que les parte todísimo a su madre a la Ultimate Force y no les voy a negar si fue triste verlos a todos ahí ya rotos a la verga y el gran fallo de no juega afortunadamente en la cama Power Sarve al día se lo se vuelve Super Saiyajin y vencer al mal fin que chingón estuvo todo eso creo no sé ahí ya no busqué pero creo que esto ya era lo último que se había hecho con estos personajes no sé si hay algo más ahí me dicen siempre siempre me equivoco en algo en esta reseña y ya para terminar esta Ultraman saga del 2012 que es una película que va antes de estos especiales de Ultra Zero Fight que acabo de describir pero bueno esta película si fue para cines con todo lo que eso implica duración a nivel de producción y tal o sea se nota que hay presupuesto aunque no se ve tan diferente de las otras de las producciones que son directo para el video se lanzó con el para el se lanzó para el 45 aniversario de la franquicia y bueno la película básicamente va de un piloto de las Super Gods que se va a otra dimensión a una tierra post apocalíptica donde hay unas viejas sabrosas que luchan para defender la tierra y cuidan unos murritos este piloto se llama Taiga y tras ver a Ultraman Zero que se estaba agarrando avergazos con unos callos porque pues porque no verdad lo único que hace acaba obteniendo la habilidad de convertirse en Zero por medio de un brazaledito habría que primero no quiere pero luego ya porque pues quiere cuidar con las morras digo porque es muy buena persona verdad yo también en su lugar haría lo mismo supongo a ver esta no se las voy a a desmenuzar y explicar todas como las como los especiales porque esto siento que si vale la pena que lo vean aún sin conocer Ultraman Zero o sea salvo por los vínculos con la franquicia que hay al principio siento que es un producto muy disfrutable de manera independiente y generalmente me parece una buena película con una historia de personajes atrapantes así que pues ahí vayan a verla y eso sí lo único que lo último que les voy a dejar es una una tier list de las team youth porque porque uy sexo este sí no 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 ¡Gracias!